Música 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 Esto muere el juego eh Ya se que le voy agarrando la onda Música 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 ahora los escucho por todos lados no hay armas no se ni donde estoy este es el mapa, el mapa es enorme a lo mejor no es enorme pero si decente hay mapa que tal es uy que es eso, ahí está el tirando otra vez es un tyrant eso voy a sacar la vuelta porque si no aquí no puedo hacer lo que estoy acostumbrado a hacer en todos los juegos de este tipo presionar AL y girar la cabeza al de separación de mover la cabeza si, me quedé acostumbrado a eso ah, tendrías que usar si jugas con un clan, yo aprendí a usar al menos no se, el 3% de la función del arma 3 con el SF, es un clan y es que guau hay nada más en los juegos eeeeh lo cual me has dicho que requisito era usar primera persona o algo así si, osea no podes alternar a tercera persona y... no se, es que el arma 3 tiene un montón de cosas la verdad jamás se descubrió en 2% si es que ellos me decían eran ganas de comprarlo pero una no he tenido dinero ahorita y dos pues no me corre a full si me corriera a full si me lo compraba y aparte... con los mods osea el juego el repositorio de mods del equipo solamente pesaba 20 gigas ahora creo que va a pesar como 30 es que está tan completo, osea nada más la modificación de ellos que son así como como que a gusto nada más y esto va, está súper bien hecho osea como que la temperatura osea, me acuerdo en una misión estábamos y estaba disparando y de repente la temperatura hizo que el arma se me rompa literalmente se le cayó un pedazo el armaje viste como el estalón que le podes cambiar la culata y todo eso ajá bueno, así mismo y... la verdad que no podes comparar lo que es jugar osea, con amigos, con servidores comunitarios a lo que sería jugar así en simulación, circulación pues si ahorita voy a probar otra vez a ver que tal me anda en el exile igual a lo mejor el exile consume más recursos no sé, el otro yo lo cubre la primera vez que lo provee me andaba bien, pero era un servidor este bueno, no era un servidor, era local este es un monstruo todavía viéndome de lejos pero no hay armas osea, esta bien que es servidor pero no tanto y luego y luego los loots son autos o cualquier cosa pero brillan no hay cuenta que tienen leds por todos lados y luego los loots ya se hacen normales es una granada agarrarla granada de fragmentación excelente uy, tres granadas de fragmentación en un carro en un carro oye si, no esta tan mal eso vamos a ver por acá a ver si encuentran uno de esos monstruos a ver si la gente viste una granada por eso fue lo que tiene es que subes de nivel pero si mueres pierdes el nivel no? si pero te da algún beneficio el nivel o algo? mmmm, no le llega a descubrir todavía no lo jugaste mucho o que? no, no es lo suficiente 20 minutos mas o menos yo tambien lo había probado en pedazo asi de 2 minutos pero ahorita no se, me trae unas ganas de probarlo pues ahi lo tengo me hago, me hago sal de ahi no te ahogues en serio me buggearon una escalera nooo sal de ahi la cagada que es esta esto esta engañoso eh parecio un charquito baje me queda atorado salta ah otra vez me queda atorado salta no me quiero ahogar ahi esta casi me mato ahi lol quien fue el genio que mapeo este juego ahi esta ahi esta parece mapeo de novato hay hierbas flotando donde estaron un generador o algo asi nada mas para pegar las hierbas oye oye esto esta demasiado bueno eh esto no me lo creo a ver si si osea cambia de direccion se da cuenta que esta la escalera tipico como de serpiente hacia arriba no bueno osea tiene una animacion cuando corres de como que se inclina de lado para equilibrarse cuando vas corriendo no eso esta demasiado bueno eh ya van dos puntos a favor de este juego cuando corres de lado se inclina el personaje eso eso esta decente pero sigo sin encontrar armas pero sigo sin encontrar armas hay una cosa roja ahi arriba ya se cansó la nena por lo menos este juego deberia ser como infestation asi ya sabes que infestation es puro pvp ahora no es nada de supervivencia ni nada de eso puro pvp asi deberia ser este juego por lo menos armas por todos lados y listo agarras a tiros cuanto pesaba? 3 gigas pero no es mucho mas no es nada no no es nada uno en los techos uy escuche algo a ver aqui escucho algo esta dentro del edificio buscar 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 balas 7.62 ok ya me dieron balas ahora denme el arma siguen alli yendo ah ah esta arriba es un mostruo ¿Cuándo le das al juego hasta ahora? Como está ahorita, si... A mi forma de calificar, tiene puntos buenos, tiene puntos malos, le doy un 7 creo. ¿Puntos malos cuáles son? Si, sube puntos malos que todavía no veo como es un modo de jugabilidad del PvP. Porque en si usa jugabilidad, mis animaciones están muy buenas, gráficamente está decente. Está optimizado, por así decirlo. Tengo casi todo en alto y me da los 50, 60. No sé si que hay gasada, está todo más optimizado. Uy, hay algo. ¿Es un botiquín o qué es eso? Yo no puedo entrar por la ventana, no puedo entrar por la ventana. Un cofre escondido detrás de la... Ahí hay más cosas, a ver. Vamos a ver, doctor. A ver que hay un refri. Algo de tomar. Si me caigo... Uh, genial. Si me caigo de medio metro, no me mato aquí. Ok, solo me falta encontrar un arma. No hay muchos monstruos tampoco. Igual sea en Alpha o algo así del juego, ¿no? No creo que esté terminado. Si yo recuerdo, ya está terminado. Ya está, ya se está en Reloader. Ahí hay un monstruo. Lo leí más de un monstruo. Está bien que quería monstruos, pero tampoco me los mandan todos en bola. Creo que son de los que explotan, a ver. Si son de los que explotan. Son los kamikaze. No, no, no. No, no. ¿Dólar está corriendo solo? No, no. No, no. No, no. No, no. Ya tengo granada sin como las uso. No, no. No, no. No. No, no. 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 Ok LOL What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso con este juego? ¿Por qué? Tenía Tienes que tienes acceso rápido Las armas siempre arriba Estaban todos Tenía la granada Tenía el refresco Y tenía el medikit Le doy al 4 Que era para la granada Digo no pues con ese mal equipo No pasa nada Veo que sale un circulito de cargando Le mantengo presionado Y bueno se la equipa Y digo está bien Es un buen punto No se equipa en el instante Llega Se llena Explota Se la detonó en la mano Pero no la podía lanzar No se tiene que equiparla de otra forma Suficiente de Nether por hoy Está decente Pero esa cosa me castró Que no se tiene que equiparla de un